Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy comenzamos este lunes, 26 de febrero, de una manera espectacular, de una manera muy interesante, porque este vídeo, os lo juro, es una auténtica pasada. Hace algún tiempo ya comencé a contemplar que había rumores que nos indicaban que el FC Barcelona iba a cambiar de marca y que el Barça iba a dejarlo con la marca Nike. Actualmente, sin duda alguna, el Barça es el mejor equipo de la marca americana y este equipo ya conoce su próxima equipación, pero parece no están dispuestos a tenerla porque este conjunto culé quiere dejar a la marca Nike para fichar por otra marca. Primero, lo que surgió fue el rumor que asociaba al Barça con la marca New Balance, porque New Balance supuestamente se había puesto en contacto con el Barça al conocer que el Barça estaba descontenta, en realidad se estaba descontenta, con la marca americana. New Balance habló con el Barça para intentar ficharles, pero finalmente la marca que más papeletas tenía para fichar al Barça es ahora la marca Puma, porque os lo juro que Puma, según mis fuentes y según mi gente cercana, va a fichar al Barça dentro de muy poco. El Barça ya conoce su próxima equipación, va a estar hecha por la marca Nike y es esta que vemos en pantalla. Pero claro, hay mucha gente que me está diciendo que no, Sergio, que esta equipación, es cierto, va a lanzarse, pero que ya para las próximas campañas veremos siempre al Barça con la marca Puma. Y esto es lo que quiero mencionar hoy y lo que quiero comentar, porque la marca Puma está haciendo un trabajo de veras espectacular. Esta marca hace un año y hace dos y también hace tres no era una marca top y tampoco era incluida en ninguna respuesta a la pregunta de qué marca es la mejor del mundo. Esta pregunta es una pregunta que mucha gente hace a otras personas, es decir, oye tío, Sergio, ¿para ti qué marca es la mejor del mundo? Pues siempre la gente te decía que las mejores marcas eran Nike y Adidas, pero nunca nadie te decía que una marca top y una marca preferida para ellos era la marca Puma. Siempre te decían que las mejores eran las marcas de siempre, Nike y Adidas, pero ahora ya la gente a la respuesta a esta pregunta suele incluir la marca Puma, porque ya la gente dice que las marcas más conocidas son Nike, Adidas y también Puma. Esto hace tiempo pasaba con el Atlético de Madrid, porque el Atlético ahora mismo es un equipo top de España, pero hace tiempo la gente extranjera, cuando recibía la pregunta de qué equipos son los mejores de España, siempre te respondía que los mejores eran Madrid y Barça. Pero ahora ya la gente dice Madrid, Barça y Atlético. Pues esto que el Atlético ha conseguido también lo está consiguiendo la marca Puma en relación a marcas, en relación a equipaciones, porque se han haciendo un trabajo espectacular. Han fichado al City, al mejor equipo del mundo actualmente, también han fichado a la Liga Española y también ahora parece que dentro de la Liga quieren fichar al Barça. Esto a mí, sinceramente, me gusta mucho porque es algo muy importante, es algo que obviamente va a hacernos apreciar un contrato histórico con cifras muy altas. Pero sobre todo, lo que me llama mucho la atención es el interés que tiene la marca Puma en fichar a equipos de la Liga Española. El Girona está con la marca Puma. Es cierto que están con la marca Puma, porque son un equipo del grupo del City, pero están con la marca Puma. También el Alavés ha fichado por la marca Puma. E incluso llevo rumores hace tiempo de que el Atlético de Madrid, en teoría, iba a fichar por la marca alemana. Pero sobre todo, lo que contemplo es el amor que Puma ha dado a la Liga por culpa del fichaje que nos hizo ver a la Liga Española con la marca Puma. Porque Puma fichó a la Liga y así nos dependimos de un diseño de balón que era horrible. Porque la marca Neck ya no quería la Liga y Puma fichó a la Liga. Entonces, aquí creo que comenzó todo. Aquí la Liga comenzó a estar con la marca Puma y Puma comenzó a querer a muchos equipos de la Liga. Han fichado, insisto, al Girona, también al Alavés, también al Valencia, hace algunas campañas. Y ahora van a fichar al Barça. Y a mí, tío, sobre todo, me entran muchas ganas de ver que Puma puede llegar a expandirse. Me entran ganas de ver a Puma conquistar el mundo. Porque estoy harto de que siempre en España hayan mandado Madrid y Barça. Y de que siempre las mejores marcas hayan sido Neck y Adidas. Estoy aburrido por ello. Y ahora me encanta ver al Atlético en el top 3 de equipos de España. Y también me encanta ver a la marca Puma en el top 3 de mejores marcas. Así que ojalá Puma se siga expandiendo. Ojalá Puma siga fichando equipos. Y ojalá Puma en España siga haciendo hincapié. Yo, antes que viera al Barça con la marca Puma, me gustaría ver al Atlético de Madrid con la marca alemana. Y sé perfectamente que Puma quiso fichar al Atlético hace algún tiempo. Porque esto fue un rumor, esto fue posible. Y esto estuvo a punto de pasar, pero no pasó porque el Atlético tenía contrato con la marca americana. Estoy seguro de que cuando el contrato de una Nike con el Atlético termine, Puma va a fichar al Atlético. Y hoy voy a imaginarme que también Puma va a fichar al mejor equipo de la marca Adidas. Puma ha demostrado ser capaz de hacer cualquier cosa. Han fichado al City, al mejor equipo del mundo. Pues ahora, obviamente, con dinero pueden fichar al mejor equipo de la marca alemana. Y este equipo, en cifras, es el mejor equipo del mundo. Porque el Madrid recibe, gracias a Díaz, un pastizal. No hay equipo en el mundo que tenga más dinero por su marca que el que tiene el Madrid. O sea, el Madrid, gracias a Díaz, ha recibido un pastizal. Y quitar a Díaz del Madrid va a ser muy complicado. Pero Puma va a intentarlo seguro en un futuro. Y Puma, si algún día llega a Madrid, puede llegar haciendo una equipación como esta. Este vídeo, obviamente, es conceptual, es imaginario, pero es algo que puede pasar. Porque la vida da muchas vueltas. El Barça ahora parece, y ya se da por hecho, que va a dejar una relación que ha durado mucho y mucho tiempo. Yo no he visto al Barça con otra marca distinta a Nike. Nací en 2001. El Barça, entonces, ya estaba con la marca americana. Y si esto es posible, también es posible que la marca Puma fiche al Madrid. Y ojalá esto pase. Porque a mí me encantaría ver a Madrid con una equipación como esta, esta por la marca Puma. Hace poquito me imaginé al conjunto blanco con una equipación hecha por la marca Nike. Y ahora que comparo la que compartí de Nike con esta de la marca Puma, he de decir que me gusta mucho más el trabajo de la marca Puma en Madrid que el trabajo que podría hacer la marca americana. Porque Puma, en Madrid al menos, podría hacer las cosas mucho mejor que la marca americana Nike. Mirad qué auténtica locura de equipación. Es cierto que el Madrid siempre tiene el blanco, pero siempre de forma secundaria suelen poner el dorado, el azul marino, el morado e incluso el rosa, ¿vale? Pero en esa equipación no solamente ponen un color secundario, ponen dos. La próxima temporada veremos a Madrid tener esa equipación hecha por la marca. Ahí ya veremos el color blanco mandando como siempre y luego veremos que el color secundario será únicamente el negro. Pero ahora Puma podría hacer algo secundario con dos colores y podría poner el azul marino de forma secundaria junto al dorado. Y ojalá lo hagan porque esto queda, te lo juro, fenomenalmente bien. O sea, me encanta ver a Madrid con la marca Puma y con esta pedazo de equipación. El caso es que ponen el sponsor con la zona de arriba en azul marino y luego con la zona inferior en dorado. Ponen Emiris en azul marino y luego Freibeter en dorado. Esto queda de locos. Y sobre todo, lo que más me impacta es que el escudo en esa equipación está en estilo monocromático. Y está así, y está así quedando bien. O sea, nunca soy fan de ver equipaciones locales de equipos en las que ponen el escudo en estilo monocromático. Porque, por ejemplo, Argentina, en la próxima Copa América tendrá esta equipación local, mientras que México tendrá esta. Y esto y esto no me gusta porque presiona un escudo monocromático y es una equipación local, tanto esta como esta. Pero ahora, en esta equipación local de Madrid, no sé por qué me gusta ver el escudo así. O sea, han puesto en él la zona interna en azul marino y luego todo lo secundario en dorado. Está en un formato monocromático, pero a mí me gusta. Y que me guste esto es señal de que la equipación está de puta madre. Aquí hay azul marino y dorado. En el sponsor igual. El logotipo de Puma está únicamente en dorado. Y luego han puesto un graficazo por el cuello y también por las mangas. Es un gráfico que os lo juro ya está presente por sí en esta equipación. Porque en ella hay un gráfico que presenta cuadrados en un color blanco y luego cuadrados un poquito más oscuros. Hay blanco de forma principal, como era de esperar, y luego un gráfico se pone en esta equipación gracias al uso del gris. Me encanta el gráfico y me encanta ver que no es el mismo gráfico el que se ve arriba que el que se ve abajo. Porque arriba hay graficazo, abajo también, pero arriba hay menos cuadrados que la zona inferior. Ese gráfico tiene que ver con cuadrados y presenta cuadrados por aquí y también por aquí. Pero abajo hay más cuadrados que arriba. Hay cuadrados arriba, también abajo y luego en las mangas y en el cuello vemos también este detalle. Hay azul marino y luego cuadrados sobre el azul marino que están en un color dorado. Es una locura esta equipación y a mí te lo juro me encanta porque aparte de presentar este gráfico en la zona delantera, también lo incluye en la zona trasera. Es una locura y me encantaría ver a Madrid con la marca porque si esto pasa, veríamos esto de forma local y a lo mejor esto de forma secundaria. Esta equipación me recuerda a Héctor, porque Héctor es mi colega, mi amigo de toda la vida. Le quiero muchísimo, aunque llevo tiempo sin verle. Y Héctor se compró esta equipación de Madrid hace algunos años. Está hecha por la marca Díaz y es una equipación que a mí me encantó, aunque soy del atlético, porque en ella hay un diseño precioso. Es azul marina y luego de forma secundaria tiene dorado. Pues esto también podría ser inspirador para la marca Puma. Tú imagínate que Puma ha llegado a Madrid y que llegue haciendo algo inspirado en esto. Sinceramente, esta ha sido una de las mejores equipaciones alternativas que Madrid ha utilizado en los últimos años grandes de una marca Díaz y a mí me encantó. Te lo juro, soy del atlético, pero me encantó. Y podría inspirar a Puma para hacerle a Madrid esta segunda equipación que también, al igual que esta, es bellísima. Pero incluso me gusta más esta que esta. La comento porque es espectacular. Ahora, en el escudo, hay también una zona interna en azul marino, una zona de los bordes con el dorado. Pero ahora se nota menos porque el azul marino es el principal de la equipación. Antes se notaba muchísimo porque el blanco es el principal y ahora se nota menos porque el azul marino está en el escudo y también está de forma principal en esta equipación. Ahí hay color azul marino y dorado y luego el logotipo está en dorado, el cuello en dorado, las mangas en dorado y el sponsor ahora únicamente en dorado. El dorado es el color secundario de esta equipación y luego en esta zona principal han puesto un graficazo que presenta azul marino oscuro y luego un azul marino también oscuro pero algo más claro que la anterior para así poder poner un gráfico espectacular por toda ella. Hay gráfico por aquí y por aquí. Es un gráfico que no sé lo que tiene que ver con Madrid pero que me encanta apreciar en esta equipación. O sea, esta es una locura y esta local también era alucinante. Esta me encantaría que fuera en la próxima local de Madrid, esta me encantaría verla como segunda equipación. Y luego, aparte, Das Kesi, que es la persona que ha realizado esto y esto, también se ha encargado de diseñar para el conjunto blanco una equipación tercera hecha por la marca Puma. Esta que ya apreciamos en pantalla. A mí esta me. Ahora la comento. Yo soy una persona que cree que las marcas en las primeras equipaciones tienen que hacer siempre cosas normales, cosas clásicas y cosas que gusten a la atención del equipo. Pero también soy una persona que piensa que las marcas también tienen que tener derecho a hacer lo que quieran hacer. Entonces, la primera equipación siempre se lanza para gustar, para ver en ella cosas normales, pero luego ya la marca encarada de hacer la equipación, en la tercera equipación puede hacer lo que quiera. Entonces, esta equipación de la marca Puma para Madrid está muy guapa, también está, pero luego ya en la tercera Puma se ha permitido gracias a Das Kesi el lujo de hacer lo que ellos han querido hacer. Una equipación tercera que el Madrid nunca antes ha utilizado. El Madrid nunca antes ha tenido esto porque esto nunca antes se ha presentado, pero no se ha presentado nunca por el agotipo de la marca Puma y tampoco por este diseño porque no recuerdo a Madrid con una equipación que haya sido como es esta. O sea, me parece una auténtica locura. Otra vez el escudo en estilo monoclomático, otra vez con la zona interna en azul marino y otra vez con los bordes en dorado. Esto, quieras o no, lo acepto porque queda bien y luego vemos el logotipo de la marca Puma también en dorado. Y el sponsor, igual que la primera equipación, con una parte en azul marino y con otra parte en color dorado. El Emirates en azul marino y el Fly Better en dorado. Esto mola, el escudo también y a mí me encanta ver este graficazo porque soy consciente que el Madrid nunca antes ha tenido esto. Adidas nunca antes ha hecho el Madrid a una equipación como esta. Hay azul marino y dorado en la zona secundaria y luego, tío, de forma principal hay dos colores que el Madrid nunca antes ha utilizado. Es que nunca antes he visto el Madrid con una equipación cercana a esta. Ni mucho menos cercana a esta. Es una equipación nunca antes vista. En el cuello hay dorado, en esta zona y también en esta. Aquí atrás no hay dorado, pero aquí y aquí sí que hay. Luego aquí hay dorado también. El logotipo, insisto, en dorado. Y sobre este color azulado, ponen un gráfico que no sé lo que tiene que ver con el Madrid, pero que al estar presente me encanta verlo porque nunca antes de Madrid ha tenido un gráfico como este. Hay partes en azul marino, partes con también dorado y partes con un azul más oscuro que el principal, pero con un azul que en comparación con el marino es mucho más claro. Es así por delante y así por detrás y eso es algo que la marca Puma podría hacerle al actualmente mejor equipo de la marca Díaz siempre y cuando haga un día menos oportuno fichar este equipo. Tú imagínate que Puma ficha al Barça y también al Madrid. Imagínatelo porque hoy yo lo he hecho. Alucinante. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas, tío. Opinad de este rumor, de este posible lanzamiento, de ese posible acuerdo y decirme, por favor, si queréis ver al Barça con la marca Puma y también si queréis ver al Madrid con la marca alemana porque Puma quiere entrar incluso más en España. Ha fichado al Girona, al Alavés, al Valencia. Van a fichar al Barça y también por ahí podrían tirar la casa con la ventana y fichar también al mejor equipo de la marca Puma, al Madrid, porque eso sería alucinante y a mí esto y esto me parece espectacular. Este local, alucinante. Y esta segunda, también es exquisita. Y eso que soy atlético, pero esto me encanta. Te lo juro, me parece alucinante. Seguidme y hasta la próxima me despido de ustedes. Se os quiere mucho. ¡Chao!